hola que tal amigos aquí MRSOTO333 en esta ocasión estriba la ocasión desde demasiado tarde por ahí este Diana Gabriel si no me equivoco pero hay muchas muchas versiones entonces nos enfocamos un poquito más en la de ella porque era lo que nos andaban pidiendo aunque también la vamos a grabar en el estilo de los invasores de Nuevo León así que no sé cuál video suba primero así que estén al pendiente por ahí pero bueno si les gusta el tutorial ya saben déjanos el like que eso nos ha ayudado bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros videos subimos más o menos cuatro vídeos por semana a veces más o menos dependiendo en cuanto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MRSOTO333 tu música les agradeceríamos si van y se suscriban pero bueno si perdemos tiempo la canción está en torno de re es el tono original que la sacamos y bueno cuando empieza todo lo todo va a ser con una nota con una nota pero la última las últimas dos notas que vamos a dar son con doble que serían en re pero bueno cuando empieza empezamos aquí ok la sol fa sostenido mi re luego mi fa sostenido la nos quedamos un pequeño tiempo y quedamos en mi ok ok luego sería la sol re luego sol fa sostenido y mi ok la otra parte sería básicamente lo mismo pero en vez de al final dar a mi vamos a dar en do sostenido ok sería igual la sol fa sostenido mi re mi fa sostenido la y nos vamos hasta do sostenido en vez de irnos a mi nos vamos a do sostenido en la segunda vuelta ok la sol si ok la sol si ok y otra vez sol fa sostenido y mi y ya nomás vamos dos golpes en re ok ahí igual y pues bueno esas son todas las notas que se van a utilizar lo voy a hacer todo a tiempo semi normal para que vean bien las pistadas y vean los tiempos y pues bueno ese tutorial como digo una canción muy 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 famosa muy potente y vean los tiempos en re Polar en el estilo de mariachi Y pues bueno, ojalá les guste, ojalá les sirva Para los que me andan pidiendo Y pues bueno, ya saben, cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en los comentarios De este video, o mándenme un mensaje Por ahí a mi página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook y mi página de Youtube Se llaman igual, MR Soto 333, saludos